Y es un gusto recibir a Florencia Lambroschini de la Fundación Gonchi Rodríguez, responsable precisamente de este estudio y ya estábamos hablando fuera de micrófono. Bienvenida Florencia, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Claro, porque decíamos, en realidad la idea de ustedes es que esto lo tomen fundamentalmente los padres, ¿verdad? Que son los que toman las decisiones, ¿es así? Es así, es así y de hecho en uno de los estudios que forman parte de este informe, que es una encuesta telefónica que realizamos a los adultos responsables del traslado de los niños, vemos que el 95% de los niños va acompañado a la escuela. Entonces, en ese sentido, si lo complementamos con el estudio de observación, que es el que ustedes también hacían mención, vemos que las decisiones, por supuesto, de por dónde cruzar, si mirar, eso lo toma un adulto responsable y es hacia ahí, hacia donde apuntamos principalmente en nuestro trabajo. ¿Cuáles eran las consultas que ustedes hicieron en estos trabajos sobre el tema? Sí, nosotros lo que queríamos saber en general era cómo se trasladan los niños hacia la escuela y ahí lo que tomamos fue una encuesta telefónica que hicimos para saber cómo van y algunas otras preguntas como esta que te decía de si van acompañados, por quién van acompañados, qué medidas de seguridad utilizan. Esa fue la encuesta y por otro lado lo que hicimos fue un estudio observacional en la puerta de la escuela. ¡Qué caos! Ahí fue donde encontramos, por donde vemos que en Montevideo casi más de cuatro de cada diez cruza por la mitad de la cuadra y no por la cebra o por la esquina donde debería ser, que al mismo tiempo esa conducta de riesgo se agudiza porque no se mira al cruzar, entonces eso hace que la conducta de riesgo sea aún mayor todavía. Y respecto a lo que los niños de este relato pueden absorber, también conversábamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto de todo esto los niños pueden absorberlo? Porque muchas veces, siendo niños chicos, de pronto uno les reprocha a uno mismo, le dice, ¿qué haces? Mirá, no podés cruzar sin mirar, pero en realidad, ¿a qué edad un niño está preparado para absorber esta información? Bueno, nosotros acá lo que estamos observando son niños que tienen hasta 12 años. Si bien es cierto que algunos todavía son pequeños, los que van a primero, segundo de escuela, todavía son pequeños para tomar esas decisiones, también nosotros consideramos que a esa edad los niños absorben mucho conocimiento, que si bien son chicos para asumir la responsabilidad de tomarlas, sí es importante trabajar con ellos, enseñarles, mencionarles, decirles cuáles son las conductas o cuáles son los comportamientos que van a asumir en el corto o en el mediano plazo. Por eso es que nosotros planteamos como uno de los principales desafíos trabajar en materia de educación desde la edad de la escuela o del colegio, y por eso también fue que hicimos la conferencia en el centro de educación inicial y primaria, que las autoridades del CEIP nos acompañaron, porque sí creemos que es un desafío en materia de educación que debemos trabajar. Tú me decías, los niños no tienen claro el cálculo de las distancias, ¿verdad? Es decir, no, no se les puede dar esa responsabilidad, son todavía chicos para que se den cuenta de eso. Exactamente. Hay algunas decisiones que todavía no tienen la capacidad por lo cognitivo, lo visual, el cálculo de la distancia de cuando viene un auto, si le da para cruzar o si no le da para cruzar. Ese tipo de decisiones, sí, cuando hablamos de un niño de siete años todavía es chico para tomarlas. Pero sí es importante que sepa o que vaya aprendiendo que esas decisiones las va a tomar y que es lo que tiene que mirar por lo menos, aunque no pueda calcular la distancia y si puede cruzar o no, pero sí que tiene que hacerlo. Y esos factores nosotros creemos que es importante que lo vayan aprendiendo a esa edad que absorbe mucho conocimiento. Exacto. El estudio está hecho en Montevideo y en Canelones. Exactamente, sí. Respecto a la forma en que los niños se trasladan, según el estudio de ustedes, mayoritariamente van acompañados por los padres y van en auto. Sí, en ambos, tanto en Montevideo como en Canelones, en los dos departamentos, lo que vemos es que los principales medios para transportar los niños a la escuela es primero en auto y segundo caminando. Ahí tenemos algunos matices cuando vemos si van a un colegio o si van a una escuela. Cuando van a una escuela, caminar se vuelve el primer, el principal medio y cuando van a un colegio el auto se vuelve aún más importante, llegando a casi siete de cada diez niños que van a un colegio van en auto. Entonces ahí tenemos algunas diferencias. Después, como tú decías, los niños van principalmente acompañados y por la madre, o sea, es la principal compañía de los niños hacia la escuela. Y respecto a cómo está la ciudad preparada en el caso de Montevideo, digo, pero también Canelones, ¿no? Por el crecimiento del parque automotor de nuestro país, que es muy importante. ¿Cómo está preparada la ciudad para esto, para que nuestros hijos vayan seguros? Bueno, justamente el tercero de los estudios que hicimos es una evaluación de infraestructura que lo que medimos es la infraestructura segura para los peatones. Ahí nosotros utilizamos una herramienta que desarrolló una organización internacional que se llama AIRAP, que son expertos en evaluar la seguridad de las rutas. Ellos han trabajado en todo el mundo, incluso en la región y en Uruguay, y desarrollaron esta herramienta. Nosotros la utilizamos para medir, para evaluar la seguridad de los entornos escolares. Y ahí lo que vemos es que la situación de Montevideo es un poco mejor en materia de infraestructura segura para los peatones. La herramienta arroja una calificación que es de 1 a 5 estrellas y en Montevideo tendríamos un promedio de 3 estrellas que sería lo mínimo satisfactorio para la seguridad. Sin embargo, en Canelones vemos que tenemos ahí más desafíos en materia de infraestructura segura para los peatones porque en promedio no alcanza a las 3 estrellas. Y además en algunas, si lo vemos dentro de la heterogeneidad que tiene Canelones, vemos que algunas regiones tendría para trabajar aún más, como por ejemplo la costa de Canelones, donde tiene apenas un 2,6% de calificación. Y un lugar que ha crecido de una manera sustantiva. ¿Y cómo educar en esta materia? Y estoy pensando, por ejemplo, charlas, conferencias. Recuerdo que ahora en este momento del año siempre en las criollas hay como cierta infraestructura donde a los chiquilines y a los padres inspectores de tránsito de Montevideo les hablan, les explican. Me parece que es una manera didáctica y lúdica también de que se aprenda, ¿no? Sí, nosotros lo hemos trabajado en parte así, con la ayuda de los inspectores de tránsito, que ellos han dado charlas en las escuelas. Nosotros, este proyecto, o sea, el estudio, es la primera fase de un proyecto que se llama Niño Latinoamericano Seguro en el Tránsito, que es lo que estamos lanzando ahora. Y tiene una segunda etapa que justamente es de educación y de capacitación, en el que queremos trabajar tanto con los niños en la educación, pero también creemos que el rol de los docentes es muy importante para dar esta materia. También de los fiscalizadores, también, por supuesto, de los adultos responsables, de los padres y las madres. ¿Cuál es el medio de transporte que ustedes han evaluado como más seguro para transportar a un niño a la escuela? Sí, ahí siempre depende de las medidas de seguridad que utilicemos. Como lo hemos dicho, hay algunos medios de transporte, como por ejemplo la moto, cuando conversamos el año pasado, que sí vulnera al niño muchísimo, también al adulto, por la falta de protección física. Pero si vemos, por ejemplo, hemos promovido desde la Fundación muchísimo el uso del transporte escolar, porque entendemos que es un medio seguro siempre que se utilice, con las medidas de seguridad correspondientes. Los vehículos tuvieron una renovación de flota que fue muy importante, que ahora tienen el cinturón de altura regulable. Entonces, entendemos que es un medio seguro para transportar escolares. También el auto con su silla correspondiente, bien instalada y bien utilizada, también es un medio de transporte seguro. Y también es importante promover los medios que son más sostenibles, como puede ser caminar, pero eso requiere, como vemos en este caso, de infraestructura y de que la ciudad también acompañe la seguridad. Cuando uno piensa en caminar, y lo que recién mostrabamos, la dificultad que genera el celular, eso que inevitablemente todos debemos reconocerlo, en algún momento lo miramos, en momentos inapropiados, o cuando vas cruzando la calle, cuestiones que, o cuando vas manejando, por ejemplo, y te cae un mensaje, y hay que reconocer que uno mira a ver qué mensaje le cayó, como si fuera tan importante un mensaje, pero no sé qué es lo que nos pasa, qué chip tenemos en la cabeza que nos vuelve el celular como algo tan imprescindible, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, el uso de los distractores es algo que se mide en los estudios observacionales. Nosotros lo vimos incluso en este estudio observacional, y era relativamente bajo, es menos de uno de cada diez niños llevaba un distractor, quiere decir que los niños no estaban en ese momento atendiendo a un celular, por ejemplo, pero sí vemos en otros estudios observacionales que es muy alto, que implica una conducta de riesgo muy importante, porque dependiendo de la velocidad a la que vamos, son muchos los metros que nos desplazamos sin estar prestando atención al entorno en el que vamos. Y eso necesariamente implica un riesgo muy importante. Sin duda, porque es un entorno cada vez más complejo, cada vez más autos se mueven en la ciudad, ¿no? Y esto impacta sin duda de forma muy negativa. Es así, es así. ¿Ustedes van a seguir con estos estudios? Porque bueno, esto abarcó Montevideo y Canelones, pero ¿está previsto seguir con el resto del país? En principio nosotros, esta es la primera etapa del estudio, nosotros lo planteamos para Montevideo y Canelones, porque tiene la mayor concentración de población del Uruguay, entonces ahí también es la forma que nosotros tenemos para hacer más eficientes los recursos que tenemos, pero ojalá podamos sí trabajar en algunos lugares del interior, que entendemos que estas problemáticas también de infraestructura y de comportamientos, que está muy relacionado, también se da, o sea que ojalá podamos extenderlo al resto del país. Gracias por ver el video.